Estoy especialmente contenta que la vejísima octava edición de los Juegos Provinciales estén hoy aquí en una de sus jornadas en nuestro recién inaugurado pabellón. Estos Juegos Provinciales que organiza Diputación, dando lugar a que muchos niños de nuestra provincia puedan practicar deporte. Y bueno, espero que en este pabellón, que está, como ya he dicho, recién inaugurado, que con gran esfuerzo de este ayuntamiento, se haya cumplido el sueño de que todos nuestros vecinos y los vecinos de alrededores puedan disfrutar del deporte teniendo unas instalaciones tan nuevas y tan cercanas a todo ello.